Dichosos los pobres, dichosos los limpios, dichosos serán los pacíficos. Lunes de la décima semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo quinto, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles y les dijo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. El Señor Jesús, por medio de las bienaventuranzas, nos invita a ser dichosos, extremadamente felices, plenamente felices, amando al estilo de Jesús. Fijémonos en estas actitudes de Jesús para proclamar las bienaventuranzas. Jesús vio a la muchedumbre, ese ver. Jesús ve, conoce nuestra realidad, sabe lo que necesitamos. Jesús nos ve con su corazón. Después dice, subió al monte, es decir, el monte como el lugar del encuentro con Dios. O sea, que nos iba a decir algo verdaderamente que este Dios trinitario y Dios amor quiere para nosotros. Y se sentó, se sentó, quiere decir que quería darnos algo extremadamente importante. Algo que tenemos que escuchar, meter en nuestro corazón, tenerlo muy presente, masticarlo, asumirlo y vivirlo. Quiere decir que las bienaventuranzas son todo un proyecto de felicidad. Las bienaventuranzas tienen en concreto estas actitudes de santidad. La pobreza, que nosotros seamos pobres porque así el reino de los cielos será nuestro, seremos dichosos. La pobreza que es depender de Dios. El sufrimiento, es decir, los que lloran. Dichosos los que lloran, los que sufren porque serán consolados. Jesús es nuestro consuelo. Dichosos los sufridos. Dichosos entonces los de la justicia. Tenemos que realmente tener hambre y sed de justicia, que es dar a cada hermano lo que le corresponde respetar su dignidad. Dichosos los misericordiosos, es decir, los que nos parecemos a Dios y obtendremos de Dios no solamente la misericordia, sino que seremos instrumentos de su misericordia. Dichosos los que sirven al Señor y a su reino. Dichosos los puros de corazón, es decir, los que le pertenecemos a Dios. Los que hemos hecho de Dios nuestra riqueza, donde no hay doblez en nuestra vida, sino solamente el amor de Dios que hemos recibido, que se parte o se derrama a nuestros hermanos. Entonces, dichosos los que trabajan por la paz, cuando seamos instrumentos de paz. Y la paz, ¿por qué? Porque somos presencia de Jesús donde estemos. Y dichosos los perseguidos, es decir, los que realmente hemos aceptado de que seguir a Jesús nos va a traer la cruz, la persecución, los problemas. Pero que sea por su causa y no por causa nuestra. Inclusive el martirio, el dar la vida. Todo por Jesús y su reino. Siempre hay que trabajar estas cosas. Nuestro amor por Cristo, nuestra interioridad, corazón indiviso, una coherencia de vida y el servicio con la justicia, la misericordia y la paz. Bendiciones. 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 Gracias.